bueno les presento a mi amigo santi vino acá a estados unidos en 1978 vino de la ciudad de debería de ciudad o michoacán hidalgo si venía de ciudad o de puro cerro ojalá viene de cerro ya hubiera matado toda la bola entonces que no venía de cerro bueno dices que el cerro te limpias con sacar para que se le vea que tenga way ok en el set y que te vale ha sido ha sido su vida de sufrir aquí o puro cosa así por un sufrir puro sufrir puro del trabajo chupar y a la casa y putas a los médicos nada cuánto valían en el tiempo que usted 20 20 con todo jabón o sin jabón con todo jabón en el spot inside cuéntanos la historia cómo es que usted aprendió a hablar en inglés mi historia en inglés es de fucking street en la calle en la calle la aprendí cuando estaba allá en donde fuera ya no no en michoacán en michoacán michoacán y española chicago chicago ya cuando ya estoy en ojo ya sabes inglés ya cuéntelo cuéntelo but negros and negros and whatever i like that you like los negros yo tengo mucho no le gusta los negros por el inglés yo aprendí más con los negros y las negras que en los lanceros entonces tú aprendiste más bien por las negras y los negros no 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 sin hablar mamada no 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 serio wey por eso sin albur sin albur como es ese wey por los negros aprendió y las negras las negras es que me dijeron cuando tú mamas una panocha negra vas a hablar más inglés le sacaba así los ira no 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 wey la tiene bien enredada wey ahí tiene los pelotes mira don santiago cuénteme cuénteme la historia de algunos que cuando vienen ya se siente con un poquito de dinero que pasa cuando vienen de allá no saben ni cómo usar el baño ok les voy a platicar una cosa aunque se ofendan no aunque se ofendan usted tuvo algún amigo que le hizo así muchos ok no uno y mientras usted tiene dinero mientras usted tiene dinero usted tiene amigos mientras no tiene dinero usted no tiene amigos ni le dan la espalda aunque usted se está muriendo le dan una patada en el culo y lo matan más para abajo pero cuando uno tiene andan chingando con uno ey necesito esto necesito na 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 y es mi estupidez mía de que yo soy de corazón blando nunca los dejo abajo pero ahorita de aquí para el real usted conoce algunas personas que allá nada que tenía y aquí solo se sintieron con dinerito y ya ni le quieren ni hablar a usted exacto y hasta se no sabe ni cómo me llamo si exacto ok lo que dice mientras usted que tiene allá y allá anda hablando con toda la raza yo tengo mi casa tengo todo lo principal eso es que tengo mi padre y mi madre de ahí para allá oiga esa rola a toda su puta madre oiga esa canción se va a llegar hasta el fondo le recuerda alguna mujer esa canción que está saliendo ahorita mujeres a mí ya te dije chinguen a su madre una una nada más mi jefecita a mí también que me chingue la madre y que lo lleve el diablo si me puede subir un poquito por favor cuéntelos aquí asustan la verdad la verdad aquí el único pendejo que estaba y si no no oiga 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 cántale un pedacito si se la puede ¿sabes qué? esta canción nos hace llorar llore no hay pero como dice conmigo no hay problema total para eso venimos a morenos al mundo pero hay que tener cuidado con nuestros padres de para ya chinguen a su madre a las viejas